Con la participación de 17 equipos quienes juegan bajo el sistema de todos contra todos se inauguró el primer campeonato de fútbol en categoría de veteranos bajo la nueva administración del inmueble quien encabezó Waldo Ledo Vázquez Si así es, estamos contentos, son 17 equipos los que se anotaron pensamos que se van a llegar a los 20 yo vuelvo a decir de nuevo, tengo mucho agradecimiento al señor Víctor Flores Morales que es nuestro líder nacional, se preocupa por nosotros los deportistas, los trabajadores y las familias de los rieleros En la ceremonia estuvieron presentes con la representación de los jubilados de los ferrojarileros Juventino Tape y Rodolfo Solórzano, así como el coordinador del torneo Guillermo Pérez quien inauguró el evento en tanto que la patada de apertura a cargo del niño Emilio Alexis Vázquez Santos el primer juego del fútbol del ferrojarilero el campeón de la edición anterior deportivo ISTE y Reforma empataron a dos goles En el gimnasio Allende de esta ciudad vició sus mejores galas para albergar el campeonato nacional de judo juvenil y de primera fuerza denominado Tomoyoshi Yamaguchi pionero de esta disciplina en nuestro país que hizo el honor de estar presente en la edición de las actividades señaló la presidenta de la Asociación Veracruzana de la disciplina, Juliana Palma Valerio Sí, es muy importante este torneo porque es selectivo a Olimpiada Nacional y a la vez es el último puntuable para eventos internacionales y pues es un gran honor para nosotros el que el sensei Tomoyoshi Yamaguchi haya querido venir a este estado él escuchó, pues lo habían invitado en otras celebraciones en su honor Los mejores exponentes de México estuvieron presentes en el evento que forma parte del selectivo de Olimpiada Nacional y donde Veracruz estuvo representado con fuerte delegación para pelear por los primeros lugares de diferentes categorías Para más deportes, Carlos Serrano Bazán El Trabajo de la Junta 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 de